¡Suscríbete al canal! Vale, entonces voy bastante encantado Sí, encantado de conoceros No, en serio Llevo una espada con daño 11 Y me gustaría meterle un aspecto ignio a ver si puedo Entonces estamos buscando ahora mismo a la desesperada Pues experiencia, ¿vale? Sí, estamos farmeando, básicamente Exacto, hemos hecho o he hecho una granja de farmeo De bichos La cual nos ha dado bastante la vida Y necesitamos manzanas Es verdad, joder, manzanas Mira que lo he hecho veces ya, ¿eh? Es que tío, mira como voy de vida yo Ya, 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 ya Lo sé, compi, lo sé, compi Entonces eso, chicos Nos iremos ahora enseguida afuera A la superficie A la superficie para buscar manzanitas Realmente todos los equipos van a estar jodidos Porque no es fácil conseguir experiencia sin cuarzo Exacto Recordad que se ha bugueado el nether Para los que no lo sepáis Se ha bugueado el puto nether Y simplemente ningún equipo puede ir Por lo tanto, está complicadísimo, chicos Como haya gente con pociones Baneados Baneados Todos los hacks, ¿eh? Ya ves, escucha, voy hacia ti, ¿vale? Que me he perdido un poquito ¿Estás en la granja? Eh, no No, no estoy en la granja Vale, es que No vengas hacia mí que no estoy en la granja Vale, no, es que hay un spawn de arañas, tío Que estaba intentando evitar Me vieron creeper Vale, pues eso, que nos vamos Eh, pvp Ya hay pvp, chicos Ya podemos atacarnos Ya podemos putearnos Ya podemos De hecho ya ha muerto una persona Mmm Y se ha quedado un equipo solo ya O sea que Ya mira, ha recuperado vida Menos mal Eso que necesitamos hacer nosotros Lo ha conseguido él ¿Va el nether? Que no va el nether, coño Dile que sí, dile que sí Dile, ya va Ha cagado el portal Vale, vale Entonces estoy aquí, chicos Como veis en la granja Que tengo O que tenemos Y la verdad es que se consigue Se consigue rápido la experiencia Esto hay que decirlo Al menos los niveles bajos Sí que se consiguen rápido Sí, eso sí es verdad Entonces, a ver Necesito encantarme el peto, tío Eh... Me dio un puto aspecto digno, tío Ya va Sí, los cojones No te lo le das a tu madre Vale, pues voy a ir a ti Porque ya he encontrado O sea, ya No he encontrado diamante Pero he encontrado La suficiente experiencia Vale Mira los zombies que hay, tío Es que hay muchísimos Venga, venid pequeños ¡Venid! Que os la voy a comer No Que sí La experiencia ¿Imaginas que nos viene alguien Ahora por detrás, tío? Nos hace placa, placa Calla, coño No me des miedo Vale Voy a encantar la armadura Que no funciona Pesaos Que pesaos Dile que sí Para que se callen ya, hombre A ver Pruébalo tú, por favor El nether mata Hay que decir No sirve No sirve ¿Estás en la granja, tú? Sí, estoy en la granja Vale Entonces voy para arriba Estoy cocinando A ver Necesitamos Encantar las botas, chicos Escúchame De encantamientos Voy a ir jodido, eh Al menos protección Uno sí, ¿no? A ver si me llega, tío Estoy jodido ya Es que he encantado la espada, tío Y la he juntado Y me he gastado bastante niveles ahí Lo bueno es que sube los niveles rápidos, ¿sabes? Sí, claro Los bajos sí Realmente para hacer protección uno No necesitamos mucho Es que, tío O sea, si hace falta quitar librerías Las quitamos, eh Vale, vale Eh, api, estoy detrás de ti Mina, que me he quedado sin pico, please Aquí, aquí Ahí, ahí Pues cuidado que estás cerca del spawn Vale Hazme aquí un agujerito, por favor De hecho está al lado del spawn Lo estoy oyendo Hola Uno más, please Gracias De nada Vale Pues nada, voy a matar a esos chicos Y ya me encanta lo que me queda Vale La voy a jugar Aunque me va a pedir bastantes niveles Es la putada, eh ¿Qué vas a hacer? Me voy a hacer Otro afilado 2 Para luego hacerme el 3 Vale Bueno, estoy jugando demasiado Pierdo dos niveles realmente Vale Vale, tengo 13 niveles Afilado 2 con afilado 2 Me sale afilado 3 Y afilado 3 con mi afilado 3 Y aspecto ignio 14 niveles Necesito 4 para tener Afilado 4 y aspecto ignio Gol No te queda nada, tío 4 niveles Vale Eh, voy a utilizar Déjame un poquito de por aquí A ver, voy a pillar Estoy nervioso ya, eh Ya me estoy poniendo Sí, sí, sí Tenso Vale, no me deja con esto Necesito las botas Realmente Lapiz ignífugo, tío Tú eres tonto Afilado 2, tío Necesito un aspecto ignio, tío Es que, tío Vale, voy a tener que malgastar niveles Las plumas no las tienes, ¿verdad? O sea, las tienes, digo Eh, he cogido plumas No las tengo, tío No sé dónde están ¿Qué has hecho con ellas? ¿Pero las tenías? No lo sé, no lo sé, güey No me fastidies, tío No sé dónde están Ahora es cuando las tengo yo Y es en plan Podría ser, podría ser Caída de pluma, tío Pero que más de mariquita es eso Ya, tío A ver, creo que he tenido Oh, protección 1 en el libro Ah, bien, bien, bien Pues lo voy a hacer así, tío Porque si no Sí, úsalo Y lo voy a hacer en la pechera A ver si me da Protección 1 Sí, perfecto Además así es muy barato, tío Claro, realmente es así barato Pues lo voy a hacer así Así es mola Aunque cuesta más Todo hay que decirlo Cuesta más, ¿eh? Vale, voy a hacer aquí Por aquí un caminito o algo Vale Yo estoy pillando experiencia Un poquito más No tienes ninguno Que tesorea espectro, ¿no? Eh, no Ojalá Qué putada, tío Ojalá Bueno, si me sale te lo digo, ¿eh? Sí, no, claro Me haces tres niveles más Capa 16 Voy a bajar un poquito Vale Vale, perfecto Perdonad, chicos Que es que estamos farmeando Realmente lo único Lo que tenemos que hacer ahora Es eso, farmear Chetarnos mucho Para luego Porque tened en cuenta Que nos vamos a pirar muy pronto de aquí Sí, sí Y por lo tanto A partir de ahí ya No hay más experiencia Nos pondremos solo a buscar Pues eso Manzanas Manzanas Cuando falten 20 minutos así ¿O qué? ¿Cómo lo hacemos? 25 yo pondría Sí, ¿no? Y empieza la guerra Realmente, chicos O sea que Perdonad Nos tenemos que preparar Es normal Espero que lo entendáis O sea, sí Estos son los momentos Previos a la gran preparación Claro Y la gran epicidad Porque hay mucha gente Y el PVP va a estar Es que está lleno, tío Solo falta uno A ver, tú Cuéntame Cuéntame tu secreto ¿Con quién has hablado Para tener ahí un pequeño team Ahí en plan ¿Yo? Sí, sí, sí Con Zupcer, tío Ah, bien, bien, bien Pues anda que vamos a apañar Me ha servido Me ha servido, ¿eh? Pues te ha engañado, ¿eh? Te ha engañado, hijo de puta Se ha tirado la lava Vale, sigo por aquí Oigo zombies, tío Estoy lejos de nuestro spawner A ver Vale, pues Necesito Más libros, tío Hacerme libros Yo tengo Pero estoy un poquillo lejos ahora Golpeo, tío Qué puta mierda Caída de pluma Qué puta mierda Ay, de pluma Oh, sí Oh, sí Afilado uno Vaya puta mierda Vale, verga la vida Últimamente, ¿eh? Si te sale poder Píllalo, ¿eh? Para el arco Ya está, protección Vale, chicos Vamos a tope, ¿eh? Bueno, ya tengo al menos Protección 1 en En el casco Protección 1 en la pechera de diamante Y protección 1 en las botas Los pantalones, protección 2 Vale Es una mierda No es mucho Pero es lo que hay de momento No, no hay más No da para más aquí De todas formas Si pillamos manzanas rápido Con tu aspecto ignio Podemos hacer mucho daño Y están la gente No creo que vaya muy equipado Sinceramente, ¿eh? Joder, ojalá Entonces Es matar a alguien Pillar sus cosas Estaría bien saber cómo van los demás, tío Ya, ahora pronto lo sabremos O un agujerito Mirar, a ver Es pillando, ¿no? Sí Con dos diamantes Me vendría de bien Para hacerme las botas Tengo dos Aunque bueno De momento para pillar Con experiencia me conformo Vale A ver Yo estoy Sigo pillando cosas, tío A ver Necesito una espada, tío Que vaya Que sea decente, tío Solamente te falta el aspecto Y no realmente Sí, tío Porque el resto está perfecto No quiero el caballo Vale Lo ponemos por aquí Alfilado dos Es que, tío Ah, no encuentro mis diamanticos Necesito diamantes, señor Venga, vamos Venga, gastamos eso Y vamos Pim, pam Alfilado Vale, bueno Al menos he encontrado carbón Para el O sea, parece mentira Que a estas alturas del UHC Me ponga feliz Simplemente con esto Escúchame Si quito librerías Es más fácil que salga El aspecto, ¿no? Eh Sí, porque cambia los encantamientos Realmente Eh, ¿qué hago? ¿La quito entonces? Sí, quito alguna No, lo que voy a hacer es moverla Desplazarla Vale, a nivel 30 no vamos a llegar Así que quítalo Es que por eso, tío Ya es imposible realmente Tampoco nos da tiempo O sea que Por eso, por eso Así que quita librerías No, lo que hago es mover la mesa y Y así pilla solo de las alejadas, ¿sabes? Vale, vale Nada Alfilado Si me da un libro Poder Alfilado Vale, verga, tío Pues nada Voy a malgastar esto Chaval, me ha dado un golpetazo He oído a alguien pegando A mí, a mí, a mí Vale Tiro esto, tiro esto Voy a hacerme otra Vamos a tope, en verdad, eh Buah, como sube el nivel aquí, tío Acabo de subir dos niveles Va bien, eh Joder Cuando se acumula aquí unos cuantos Sí, es cuando mola, tío Empuje Irrompibilidad, tío No me sale Vale, espérate Voy a meter Esto y esto Mira, protección 1 Aspecto ignio 4 O sea, 4 Lo mismo, ¿no? 4, sí Así Eficiencia Madre mía, tío Vale, tengo mi espadote, eh ¿Sí? Sí Tengo el espadote Davuti, tío Voy a hacer un alfilado 2 ¿Me hago el alfilado 2 en las botas? Afilado Ah, perdón, eh Vas a pegar con las botas Oye, si eres capaz, tío Oye, escúchame Que eso molaría, eh Sí, ¿verdad? Ponte caída de pluma en la espada Para que no se haga daño cuando caiga A ver Protección Vale, los libros Realmente lo de los libros es mucho más barato, tío Mola más A ver, antes me salía a mí Aspecto ignio con Con, 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 con Ah, que lo has puesto aquí Me ha movido Con 7 Con 7 niveles A ver Afilado Ah, aspecto ignio tengo Pero necesito niveles ¿Lo tienes? Sí, ahora voy a por ello Perfecto Perfecto Vale, cuidado el niño rata ese que viene Protección ya afilado Voy a mover un momento la mesa, ¿vale? No, no, no Vale, vale Si me la mueves me lo jodes, eh Ah, vale, cierto, cierto Hostia, perdona Pues menos mal que lo tenía pico Que si no Digo, no, por favor No te la liaba, eh Aquí de un momento Es que ya con mi aspecto ignio nos podemos ir, tío ¿Nos hacemos el arco? Eh, sí, vale Lo que necesito es Yo encantarme la pechera Que no la tengo encantada Vale, cuatro Me queda nada, eh Vale, vale En cuanto se bajen las bolitas No hay problema No hay problema Tengo mi espadote Mi espadote Mira Hola 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 Píllame esos bloques Píllame esos bloques ¿Has tirado los bloques tú esos? Sí Es que los lleva el zombie, tío Vale, quedan un minuto y nos piramos, eh Venga, dale Tío, no baja la experiencia Será que no sube? No, que no baja aquí, a donde estoy yo Ah, vale, que se ha quedado arriba Veja puta Vale, pues nada Me queda un nivel más Vale, déjame bajar No, me queda uno, tío Ahora me lo quites Lo siento Cabrón Déjame el pico, déjame el pico Necesito pico Pero no me quites la mesa, eh No, no te la quites, tranquilo Vale, chicos, nada Queda eso y nos piramos de aquí Estamos preparados Necesitamos ahora sí muchas manzanas Eso es verdad Manzanas contra manzanas Vale, vale Eh... Voy a pillar un poquitito de nivel Para la... Para la pechera, ¿vale? Vale, no sube, tío Laj, lag, lag Tengo lag porque estoy viendo Todos los bloques aquí Vale, a mí no me sube la experiencia, tío Eh, debe ser lag, eh No me jodas No, espero que no se caiga, tío A mí no me... No, no, no A mí se me ha petado Yo sí que me muevo, tío Estoy viendo un pirisima de bloques A ver, a ver si me deja picar Vale, me deja picar al menos Es raro, tío Bueno, da igual Vale, no, no, no hay lag, no hay lag Según ellos no hay lag Ok Vale, perfecto Vale, pues nada Eh, pillo la experiencia esta Vamos, tío Necesito experiencia, joder Vale, ya está Puedo hacerla ¡Puedo hacerla! Ok, necesitaré ahora más experiencia Para poder hacerme la espada Para fusionarlas Pero... Píllalo rápido Aspecto ignio Bien A ver si me deja Creo que tengo... Tengo Rabin, tengo Rabin, tengo Rabin ¡Trece, chaval! Tengo Rabin, chaval ¿Tienes Rabin? Sí Me pide nueve, eh Te pide nueve ¿Y cuánto tienes? Cuatro Puedo conseguirlo Vale Es que con aspecto ignio, tío Es dios esto, eh Vale, tengo aquí Rabin Voy a investigar un segundo Rápidamente Mientras tú terminas eso Vale Voy a pillar este oro Vale, vale, vale Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos a tope, eh Verdad Sí, realmente sí Estamos bastante bien Y me cae dos diamantes Por Dios Dios, dos diamantes Por Dios Dos, solo dos No te pido más Vale, me estoy poniendo nervioso ya, tío Pasa el tiempo Y necesitamos ponernos Sí Vale, no Hay que irse para arriba Para las manzanas, eh Ves haciendo caminos si quieres Yo es que necesito juntarlo, tío Voy a dar un poquitito más de experiencia Necesito dos niveles Vale, vale, vale Es que no sé cuánto necesito Porque quiero pillar No he mirado cuánto me consume la armadura Yo no consumo nada Yo me meto todo Vale, me queda nada, tío Vale, he venido por aquí, creo, ¿no? Sí Vale, por aquí A toda por culo la mina esta Vale, voy para allá Vale, tío Vale, nueve Ya está Espérate Voy a matar a estos también Porque es que encima Están los pequeñitos, tío Y al final se nos van a colar aquí Y nos van a destrozar el culo Vale, 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 vale Vale, spec El spec No puede Hablar Vale, vamos a dejarlo así claro Y ya está Vale No hay las normas claras Exacto Ahora me pide once ¿Qué dices? O trece What the fuck Ah, no, es al revés, al revés No, ya lo he puesto Once o trece, tío Puta madre Voy Vale, tú Voy a hacérmela ¿Ves haciendo la...? Escúchame, tírame comida si puedes Y si quieres ves haciendo el camino Voy a encantarme Si me lo permites La pechera Vale, pechera Protección uno No me mola eso A mí lo que no me mola ¿Me como la comida podrida o qué? A mamarla Protección en los pantalones con uno Eh... ¿Tú qué estás? O sea, ¿sigo sin poder mover la mesa? No, no la mueve Ah, sí, sí, la puedes mover La puedes mover La mesa sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale Vale, esto será ¿El golpeo es para...? ¿Para el arco? Eh, si te sois en tiro No sé ¿A qué afecta el golpeo? No lo sé Ya, yo tampoco, tío Vale, necesitamos hacer un camino ya, eh Voy Rompí la protección dos No, no me da Qué putada Necesito nada y menos, tío ¡Me estoy parado nervioso! Tranquilo Lo tienes ni pico, eh, cabrón Lo sé, lo sé Realmente está hecho con mis diamantes Pero sí, lo tengo Puto Puto Vale, ya tengo el once Vamos, vamos, vamos Ahora me pide a catorce, hijo puta Trece y once Perfecto Tengo el espadote del siglo Muy bien Muy bien Bueno, escúchame Nos vamos ya, ¿no, tío? Sí, vete ya no para arriba, please Que voy a intentar sacar un plan de protección dos en el Voy a quitar De estas Eh, arco tienes Aunque yo solo tengo una flecha, tío No lo he hecho Yo tengo tres flechas Vale, pues dame el pico y me piro para arriba Eh, toma Dámelo, güey Dámelo Aquí Lo tienes encima Que así, coño, que así, joder Oh, caído el pluma Si lo quieres meter caída de pluma por aquello tenerlo, mira Eh, de momento no lo sé Si te sobra experiencia, pues lo haces Vale, protección Vale, diez niveles Protección dos Vale, perfecto Y me faltan cuatro Espérate Pida el yunque Vale, vale Eh, ¿por qué no hay bichos? Bichos, cabrones, venid No, en verdad no Vale, 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 vale Venga, diez niveles Diez niveles Siete Vale, perfecto Solo tres Solo tres más Chaval, como sube, eh Vale, se están Tommy ha bajado de nivel Que estaba justo mirándolo Vale, vamos, 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 vamos A ver si hay algo aquí dentro Me voy a poner ya esto La pechera nivel dos Me vendría muy bien, eh Si, ¿no? Joder Vale, yo estoy subiendo, eh Como un loco Vale, ahora te sigo, ahora te sigo En cuanto pille Los niveles que me faltan Que no es nada realmente Nivel ocho ya Vale, vale Dos más, dos más, dos más Vale, yo estoy subiendo Perdona chicos que estoy callado Porque estoy minando Y tampoco Hay que concentrarse con la minación Vale Vale, tenemos veinte minutos realmente Para encontrar manzanas, eh Tenemos tiempo Pero hay que conseguir Y comida yo no tengo mucha, eh Eh, ya me quedan nueve solo Vale, ahora cogemos Lo bueno es que con aspecto ignio Ah, los animales salen ya cocinados, sí Oh, sí, nena Oh, yeah, baby Pídate un cubito de agua No sé si lo tienes Tengo, tengo cubo de agua Vale, he salido fuera, eh Vale Atento, eh, mil ojos Vale, yo estoy aquí, eh Vale, 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 vale Vale, tengo comida, tío A ver que me spawnean aquí los bichos Bichos, spawnean cabrones Vale Tengo comida, bien Vamos, joder, vamos a comer Escucha, eh, no tardes mucho en venir No, no En cuanto pille un nivel más Tengo nivel nueve ya Vale, perfecto Yo voy mientras cogiendo comida, tío Y voy buscando robles Porque necesitamos robles Sí Ah, y te tendrías que haber llevado Tengo yo hacha Bueno, no importa Vale, estoy intentando coger una enderpearl Vale, aquí vienen dos Vamos, 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 vamos Tres Venga, venga, venga Vamos, venid aquí, cabrones Me la he jugado mucho con ese Es que no tienes vida, tío Para, para Soy un killer, déjame en paz Joder Vale, vamos, una bolita más Una bolita más ¿Cómo te gustan las bolas? Sí, las mías Las que me cubra el ganchaval ¡Gay! ¿Gay por mi propia bola? Sí Vale Vale, está ahí el cabrón Vale, ya está Nivel 10 Vale, perfecto Escucha, eh, ya subes, ¿no? Sí Pechera nivel 2 y subo Vale, perfecto Necesitamos manzanas, tío Pechera nivel protección 2 Perfecto Y subo Me llevo la mesa, eh Ay, no, no tengo No tengo arco Me lo hago, me lo hago, me lo hago Vale Vale End of capítulo Capítulo, amigo Así que, chicos Voy a cerrarme aquí Porque el ender está un poquito cabreado El cabrón Y, chicos Nos vemos en el siguiente canal Bueno, en el siguiente vídeo, ¿vale? En el canal de Roby, chicos Así que nada ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.